bueno chicos quiere formar que yo tengo más canal de youtube solamente este porque país de usuarios que yo tengo solamente este canal pero quiere decirle que aquí yo tengo más como este vemos como el que pico cosas de vídeo huevo público vídeo huevos y aquí en contacto lo que aplicado solamente un vídeo de terror y jugamos con michael scholls que tiene 64 suscriptores que yo publicó un vídeo distinto que yo hago y vamos con michael ese carácter y ahora mismo luego que este vídeo y usamos como el correa se trata de reacciones sobre algunos vídeos de youtube y otros más o de una razón de un vídeo de fe de bj van y pronto su penejos y ese pico cosa de negocio 4 suscriptores triunfa en youtube ese para darle información sobre youtube para que se aprendan nada más suscriptores ha explicado dos o tres vídeos mundo curioso y ha explicado cuando se quita publica mucho vídeo jugamos con michael music hay explicado vídeo de música como de avisar de arcángel y la de chaquira y también te coge de chaquira mientras nosotros no ha publicado nada todavía pero yo pienso que voy a aplicar algo en un buen futuro como aquí a través del tiempo este yo estoy explicado un subido que está hablando sobre la como la revolución francesa por ahí no me acuerdo mientras nosotros todavía no voy a aplicar una entonces nos vemos en un próximo vídeo les voy a informar si yo fui conmigo en uno de estos canales para hacer otra vez esta lista vamos a actualizar entonces voy a dar una reacción ahora de un bien fe de bj van y nos vemos en un próximo vídeo bye